No debo temer. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la obliteración total. Enfrentaré a mi miedo. Voy a permitir que pase sobre mí y por mí. Y cuando haya pasado voy a girar el ojo interior para escrutar su camino. Donde el miedo se ha ido, no habrá nada. Solo me quedaré. ¡Gracias!